Sí, sí, lo estoy viendo, trae un carrito de super. Bien vestido de suéter, bien loco. Es que, ¿cuánto es kilo de pierna? 44. ¿Y si las abre? No, ¿qué pasó? Oye, Ten, me está siguiendo la policía, Ten. Oye, guapo, hay que cortar la distancia que nos separa. Oye, hijo de la chila, porque te voy a mochar los huevos. ¡El chupacabras! ¡Ay, espantes! Oye, ¿me puedes traer de Navidad una perra? Y con perra me refiero a una puta. Ah, bueno, muy bien, me parece perfecto. ¡Ey, ey! ¡Te la manda el patrón! ¡Qué tal mojo, cabrón! Disculpa, ¿sabes dónde está el baño para homosexuales? Y es que quiero orinar. Por el pene. Oye, guapo, ¿cómo llego a las puertas de tu corazón? Llegale a la verga, cabrón. Oye, padre, acabo de violar a dos niños, ¿es pecado? ¿Acaba de qué? ¿Violar a dos niños, es pecado? Pues claro que sí. Oye, acabo de matar a mi bebé, ¿no sé dónde puede echar el feto? ¿Verdad? ¿El cadáver, no sé dónde puede echar un cadáver de un bebé? ¿No? ¿No? Oye, como que ya está muy grande para andar jugando, ¿no, joven? Oye, como que te vale madre esto, güey. Disculpa, ¿por qué aquí huele como a vagina? Aquí. ¿Tienes salchicha? Sí, de pavo o de cerdo. Ah, o sea que no es mujer. ¡Mande! ¡Ay, qué hombre! ¡Qué hombre cortando el árbol! Evangelizando. Hermana, reza a 12 padres nuestros y quedas libre. ¿Cómo te atreves que voy a rezar? Disculpa, ¿está cometiendo un robo? ¿Quién? ¿Usted? No. No. Ay, Poli, qué pistolota tiene, Poli. No me la presta para jugar, Poli. No. Disculpa, ¿quieres ser mi abuelita? Es que yo ya no tengo. Sí, mamá, muchas gracias, eres muy amable. ¡Gustado! Perdón, mamá, perdón. Hola, oiga, venga. Hola, este, ¿qué tipo de papas tiene usted? Adobadas y... Sí. Oye, oye... ¿Qué es eso? Perdón, perdón, perdón. Ah, muchas gracias. Oye, disculpa, ¿no sabes dónde puedo comprar cocaína? ¿No? Genial. Disculpa, ¿sabes dónde está la sección de máquinas del tiempo? Para viajar en el tiempo. No. ¿No? Disculpa, jefe, ¿me puede soplar el pito? ¿Qué? ¿Qué te pasa, bro? Aquí, güey. Comp hacerlo, entretener서 es una forma de power la estupado y metundación. Y no, tienes que verlo.